En 2013, Eric Cruz se dirigía como todos los días hacia su trabajo, pero un derrame cerebral hizo que su vida tuviera un cambio drástico. Ella me logró llevar al hospital, y en el hospital los doctores me dijeron que yo tenía que inducirme a coma, era la única solución que tenía para poder sobrevivir, y tenía solo un 20% de chance de sobrevivir y un 80% de chance de quedarme vegetal en caso de sobrevivir. Salí del coma, pero me encontré con otra realidad, que era quedarme sin trabajo, quedarme sin una vida como la que tenía antes tan activa. Yo era muy deportista, y todo eso lo perdí, perdí mi trabajo, perdí mis amistades, perdí mi rutina, perdí mi independencia, y eso me llevó a una gran depresión, me costó mucho aceptarlo, mucho. Pero la llegada de su perrita Phoebe lo hizo ver de nuevo a la luz, y sabía que lo suyo era entrenar mascotas. En el proceso de aceptación y de depresión que tenía, me regalaron a Phoebe. Phoebe vino a darme todo el amor incondicional que nadie me pudo haber dado en todo ese tiempo, y al yo darme cuenta de que ella me estaba dando ese amor incondicional, yo pensé que no le iba a poder cuidar bien, pero vine y le quise devolver todo el amor incondicional con enseñarle trucos, y los trucos los fui aprendiendo rapidísimo, entonces me fue motivando a enseñarle más trucos, y al final de cuentas se volvió tan pilas que yo dije que iba a entrenar perros, entonces empecé con los perros de mi familia, con los perros de mis amistades, y así me fui dando cuenta con los resultados de cada perro, que yo sí tenía un talento para esto, y que lo tenía que explotar. Hace poco estuvo con César Milán, el famoso domador de perros, con quien compartió su historia. Soñé un día estar a la par de César Milán, que él fuera mi mentor personal, pero solo soñé, nunca hice algo al respecto, entonces llegué a toparme con muchos clientes que ya necesitaban más ayuda, y yo realmente decidía que esta es mi pasión de vida, y esta es mi vida profesional a largo plazo, entonces quería prepararme con el mejor, que era él, entonces decidí hacer un video, y en el video poder recaudar fondos para poder irme a César Milán, porque me salía muy caro, el boleto, el curso, y si hubo gente que me apoyó y que creyó en mí, pero la gran mayoría no, y él sí, y él me hizo darme cuenta que solo basta con que yo crea en mí para poder alcanzar un sueño, entonces esa es básicamente la experiencia, llegando a Estados Unidos, pensé que iba a ser solo yo uno más, y que íbamos a hacer una presentación bonita con Phoebe, y que César Milán si iba a impactar, pero no fue así, esto sobrepasó mis expectativas en todo el sentido de la palabra. Eric motiva a la gente para que luche por sus sueños, y que vean a los obstáculos como oportunidades. Lo he tenido muchos obstáculos más en mi vida, que obviamente como toda la gente los tiene, yo los he agarrado como oportunidades y como gradas de crecimiento, como un puente al éxito, el mensaje que le quiero dar a la gente es que si yo logré hacer todo esto con la mitad de mi cuerpo, con muchas necesidades, y sin ningún pronóstico de tener éxito en mi vida, imagínense lo que ustedes pueden llegar a hacer, eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Soy Freddy, soy 502.